¡Vamos la Tx que tenemos que ganar! ¡Vamos la Tx que tenemos que ganar! ¡Vamos la Tx que tenemos que ganar! ¡Vengo del barrio de esa guerra! ¡Vamos los jugadores más! ¡Cantemos que ganamos! ¡Vamos la Tx que ganamos! ¡Más giro! Nada se merece un campeón Pero de la vuelta vamos a estar en la mar a Puyoja Vamos a quemar la cadena Vengo del barrio de Sabela Barrio de cura y carnaval Barrio que sueña con la vuelta A la superédéalidad Con la vuelta vamos a estar en la mar a Puyoja Barrio de sabela 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 ¡Voy a la voz!